Bueno, ya estamos de regreso hoy con una agenda que habla de León, habla de Celaya. Está con nosotros el ingeniero Ramón Lemos Muñoz Ledo, presidente municipal, pues de lo que todavía es la puerta de oro del Bajío, ¿verdad, Ramón? Sigue siguiéndolo y esperamos que siga siguiéndolo. Muchas gracias por venir a este espacio. Sí, muchas gracias, muchas gracias a ti. Bueno, pues vemos y vamos a empezar por lo más nuevo, que está solicitando un empréstito, un permiso al Congreso del Estado para adquirir una deuda en el Ayuntamiento de Celaya. Así es. ¿Tan pronto? ¿Cuáles son las razones, Ramón? Bueno, mira, son sencillas y complicadas a la vez. Nosotros cuando iniciamos el periodo manifestamos el especial interés que teníamos en la, de alguna manera, restituir el tejido social. El hecho del crecimiento tan fuerte y repentino que ha tenido Celaya, esto ha provocado una distorsión en el tejido social, a más de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era cómo atender los básicos de una población. Entonces, va dirigido a política social, a programas sociales, un poco en la misma línea que Miguel Márquez hizo con el crédito estatal del año pasado. Y fue coincidente. Nosotros desde la campaña empezamos a ver este tipo de situaciones en algunas colonias realmente, unas situaciones realmente conflictivas que difícilmente podríamos pensar que sucediera a escasos kilómetros dentro de la ciudad o dentro del centro de Celaya. ¿Es que hacer obra de infraestructura para integrar más a estas zonas vaciladas? Son varias cosas. O sea, el programa no solamente abarca la parte de la infraestructura y la atención de los básicos como el agua, el drenaje, la electricificación, todo esto, sino además va a un trabajo eminentemente social, que va desde la atención en materia de educación, en materia de identificar los elementos culturales que pudieran cohesionar estas áreas, porque son personas que se insertan en determinado lugar. ¿Son migrantes o son seroyenses? La mayoría son migrantes. Entonces, el hecho es que se insertan en la ciudad, pero sus referentes culturales están muy dispersos. Entonces, buscar estos referentes culturales para a partir de ello comenzar un tejido, a recomponer el tejido o a hacer un tejido. O a hacerlo surgir. Hacerlo surgir no es cosa sencilla. ¿Y cuánto dinero es el que estás solicitando? 350 millones. ¿Serán suficientes o es iniciar una tarea que debe ser continuada? Es iniciar una tarea en estos tres próximos años. También, al mismo tiempo, están a... Además de identificar los polígonos a los cuales se atendería, todavía puntualizamos más aquellos con un profundo, como podríamos decir, resquebrajamiento de la parte social. Entonces, ahí van a trabajar el DIB, el desarrollo social, el CIDE, que es el organismo del deporte, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, todo lo que nosotros llamamos el gabinete social va a trabajar en estas zonas. ¿Y recibirán el beneficio de este recurso para implementar programas? Los programas tienen la dinámica que viene inscrita ya en el programa de gobierno. Esto, los recursos solamente son para atender los básicos. Potenciar o ampliar. Bueno, ¿y qué dicen los diputados? ¿Cómo están viendo tus solicitudes? ¿Hay capacidad de pago en Celaya para un crédito? Celaya tiene una calificación crediticia muy buena, doble a menos. Esto le da una posibilidad de acercarse a fuentes de financiamiento a través de la deuda, a través de la adquisición de una deuda y, obviamente, mucho mayor a lo que estamos pidiendo. De hecho, el... Pero dejas a próximos gobiernos con la capacidad también de apoyarse en algo similar para continuar la política social. Si fuera solamente este programa, yo te diría, aún así son tres pesos, bueno, el 3%, el 3% de los ingresos del municipio, del presupuesto del municipio, se irían para pagar la deuda. O sea, es sumamente reducido, no implica... No, no digo que un gobierno se quede sin dinero por pagar la deuda, sino que pueda solicitar otro crédito. También. Porque si tú empiezas este programa y es exitoso, empieza a dar resultados, o se vería muy mal interrumpirlo. Incluso te puede tocar a ti mismo si te reeliges. Bueno, pues es una posibilidad. Bueno, esto me permite pasar a otro tema. Yo creo que lo que también está de fondo es la preocupación de la seguridad. Atender la política social tiene mucho que ver con que estas zonas pueden convertirse en potenciales espacios para que el crimen o grupos delictivos copten o recluten gente, ante la falta de esperanzas en cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Sí, y yo creo que es precisamente un tema que no podemos... Van por una especie de carriles paralelos o de vías paralelas que no podemos atender una sin atender la otra. No podemos solamente atender la parte de seguridad con equipamiento, con preparación de la policía, con, en fin, generar estructuras dentro de la parte de seguridad si no atendemos la parte de la prevención. Estos resultados, los resultados de la prevención y el trabajo en las áreas que te he manifestado, sí, es a corto, mediano y largo plazo. No son inmediatos, los resultados no son inmediatos, sí, pero sí por eso es que tenemos que fortalecer la seguridad para ir inhibiendo y en alguna medida ir reduciendo los índices delictivos. ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes? O sea, te sientes muy presionado por el tema de la seguridad cuando la gente se queja, cuando los periódicos publican. Sí, yo creo que es un tema que nos llega muy, está muy cercano a nosotros y más el tipo de problemas que estamos teniendo, cuando menos en Seraya, creo que es la réplica en todos los municipios del eje, la parte del robo, el robo a transeúnte, el robo a los comercios, el robo a las casas. ¿Las tuberías de las escuelas de repente? Sí, fíjate que es bien triste. En una de las colonias que te menciono, con unos problemas sociales muy serios, con alguna fundación se construyeron algunas casas y se entregaron las casas, pues yo creo que en el lapso de terminarlas y entregarlas, las dejaron sin tinacos y sin tuberías. La misma gente que son los vecinos de los que las van a habitar. Quizás hasta familiares de ellos. Quizás hasta familiares. O sea, está muy rota la solidaridad social por efecto de la pobreza y de la marginación. Así es. Yo lo vería así. Bueno, y el tema de que se está reactivando la economía del Estado, estamos creciendo, Celaya es sede de una de estas empresas que son locomotoras en este jalón económico como es Honda. ¿Se siente ya? ¿Sí está bajando el beneficio? Esa es una parte que también nos interesa. O sea, el beneficio ahorita es macro, a nivel micro apenas comienza a sentirse. Sí hay una derrama, sí hay una dinámica comercial que va poco a poco creciendo, pero aún no es muy notable. Si es notable, los visitantes que llegan a Celaya se sorprenden por la dinámica comercial que tiene. Para los que vivimos en esta zona, en Celaya específicamente, sabemos que no es raro, porque Celaya siempre ha sido una zona eminentemente comercial. Si ahora esta nueva vocación industrial, pues también va a generar al mismo tiempo una dinámica comercial mayor. El reto ahí de la parte de las universidades que platicaba yo con algunos de los rectores es aprovechar el momento para generar un valor agregado. Y el día de mañana, en 10, 15 años, estemos en posibilidad como grupo social, como sociedad y como región, de generar un valor intelectual y encaminado a otras áreas que no sean necesariamente las que hoy ocupan el mayor número de... Que es mediante el tema de la innovación, de la generación de oportunidades de negocio, propuestas distintas. Así por ahí va también el asunto, ¿no? Bueno, ahora tenemos una secretaría que se va a dedicar a eso. ¿Cómo te sientes en el PAN? Tú eres, aunque militante del PAN, pues una gente extraída más bien de la sociedad civil. Y en Celaya había fama de que había un PAN muy cerrado. ¿Cómo te están apoyando? ¿No estás batallando con eso? No, no estoy batallando. Precisamente estuve en el partido, me invitaron el lunes, estuve con ellos de 8 a 10 de la noche, platicando con ellos precisamente acerca del crédito, sí. Hay algunos cuestionamientos que me parecieron lógicos, sí, pero no un rechazo. De alguna manera, sí, la forma que estoy construido como persona se acerca mucho a los ideales panistas. Bueno, es que lo que pasa es que los que están abandonando los ideales son los panistas. Es lo que de repente vemos. Ese es un tema que habría que tratar, habría que tratar, ¿no? Pero no me es ajeno el lenguaje, no me es… sí es difícil porque hay grupos, como para nadie es un secreto, que existen ciertos grupos que han venido formándose a través de los años que tiene el PAN y que llegó, valga la expresión, llegó al poder, se han integrado diferentes grupos con diferentes intereses y esto dificulta… Sí, es lo que se le dieron pan de cuotas, de cederles espacios, etcétera, pues te pregunté, y luego eso complica mucho las administraciones, ¿no? Sí, afortunadamente no me han presionado por ese lado, sí he platicado con los diferentes grupos y… Están alineados, digamos. Digamos que el programa y el de un servidor va acorde con lo que ellos plantean como importante dentro del partido. El hecho de que te aboques mucho a la política social, incluso a través de este crédito, implica el abandono de la lógica también de las obras urbanas grandes, importantes, las lucidoras, y además las que hacen falta también, de pronto, en una ciudad ahí con muchos problemas, pues, urbanos, la vialidad, la movilidad, etcétera, ¿no? O estás pensando también en invertir ahí. Eso tiene su propia dinámica, ¿no? Esto va con recursos tanto del Estado como federales, pero traen otra dinámica, ¿no? Este programa específicamente que el nombre es de la recomposición o de la reconstrucción del tejido social, estos dineros del crédito son específicamente para ello, ¿no? Y lo demás seguiremos siendo la parte de la gestión en la federación, sabemos que es tan difícil los dineros. El famoso ferroférico. Parece que va adelante, digo, parece, pero yo hasta que no vea que comiencen a trabajar, lo veremos como una realidad, ¿no? Y sí hay ahí una apuesta por parte de las ferrocarrileras, tanto Ferromex como Kansas City, de aportar una cantidad para que se reactive la construcción del ferroférico hoy o del... Que vendría a impactar muy, muy, muy positivamente a Celaya, ¿no? Vendría impactando definitivamente, no solamente en esta obstrucción permanente y cotidiana de las... Pues, cortar la ciudad, definitivamente, ahora los convoyes son de dos, tres kilómetros, ¿no? Y la frecuencia se ha incrementado. Se ha incrementado. Entonces, al día, son n veces las que se interrumpe el tránsito de norte a sur o de oriente a poniente, ¿sí? Y esto obviamente que ya, per se, crea un beneficio. Si a esto agregamos la posibilidad de crear una... de generar un área específica para el intercambio de mercancías, el parque logístico, ¿sí? Pues, obviamente, sería de mucho mayor beneficio. Que curiosamente parte cae... ¿Acuses al gobierno federal la ECT para presionar un poco, negociar o para que te digan cómo van las cosas? Solamente la ECT, nada más para tratar de empujar, ¿no? Y tanto... Está afectado por el recorte a la infraestructura. Exactamente. O sea, yo que te puedo decir, ¿no? Hablamos también ya, esto... Es un hecho que se va a reactivar, ¿sí? La construcción del libramiento ferroviario. Falta... Es un porcentaje importante, pero no se habían dicho que en este mes de abril comenzarían. Yo creo que quizá el próximo mes ya comience. En la política interna del ayuntamiento, ¿cómo te va con tu oposición? Vemos ahí que el PRI tiene cierta beligerancia, ¿hay diálogo? ¿Cómo están las cosas? Bueno, hay comunicación, ¿sí? Hay... prácticamente, pues, tenemos seis fuerzas políticas en el... Está muy plural, ¿verdad? Muy plural, platicamos con todos, inclusive con el PRI. El PRI, pues, lamentablemente, no se ha sumado ni en dos momentos que yo consideraría importantes. Uno que fue en la aprobación o en el programa de gobierno y este segundo momento que fue la aprobación del crédito, ¿sí? Aún sabiendo, aún a sabiendas del destino de estos recursos, ¿sí? Y aún a sabiendas de que no hay recurso federal para estos... para estas acciones, ¿no? Es el PRI, digamos, más gerardista del Estado el que tienes tú en Celaya. ¿Crees que esto se refleja en la Cámara, que también el PRI se oponga al crédito? Bueno, esperemos... he platicado hasta ahorita con los... con algunos de los panistas y tenemos en próximos días una reunión con todos ellos en la fracción del PAN, ¿sí? Y vamos a platicar con todas las fracciones para convencerlos de la bondad de estos... O sea, ¿por ti no va a quedar? Por mí no va a quedar. ¿Quieres reunirte con todos? Por mí no va a quedar. Digamos que no me implica ningún esfuerzo porque es la tarea natural que debo realizar. Tienen que revisar la unidad de finanzas del Congreso también. También, también, así es. Finalmente, la relación con el gobernador Márquez, que fue en buena medida el que te embarcó en esta aventura. Según se sabe, ¿cómo están ahí las cosas? Bien. Mucho apoyo estatal se requiere para hacerla también, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo diría que muy bien. Hablamos el mismo idioma. Creo que nos interesan las mismas cosas. Y cuando esto sucede, la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas no se dificulta. Y me atiende cuando platico con él. Hay una respuesta objetiva y concreta a la problemática que le manifestamos. La inversión estatal, también el gobierno trae recursos para invertir. Algunos del crédito y otros de su presupuesto normal. Así es. Se reflejan, se la vas a ver en estos dos años. Quisiera que se reflejara como el león, pero digamos que... Pero muy bien también, sí. Además, te lo digo de broma porque siempre hacemos esta comparación. De que el león se lleva a todos. Sí, sí. Bueno, no en los tres años pasados, pero bueno. No por parte del Estado. Sí, no. Ramón, qué gusto tenerte aquí. No sé si algo se me quede, si algo quieras tú mencionar que sea importante. No, yo solamente quisiera agradecerte a ti y decirles a los... A quienes nos están escuchando, viendo, que pues en Celaya tiene una dinámica importante que vamos a seguir impulsando este interés no solamente de atraer inversiones, sino de buscar unas diferentes alternativas a parte de la industria automotriz. Y buscar precisamente estos nichos de oportunidad que surgen en la industria farmacéutica, en la metalmecánica, en la de seres domésticos o en la agroalimentaria, buscar potenciarlas. Así hemos platicado con los diferentes liderazgos. Y esta dinámica social también queremos que se visualice en otros términos. Y hoy mismo te puedo yo decir que estamos trabajando fuertemente para transformar el sistema municipal de articultura en un instituto de cultura que dé un siguiente paso y que permita precisamente las diferentes expresiones. Las habilidades de nivel. Exactamente. Y la generación de la posibilidad de mayor expresión por parte de los creadores. ¿Recibe estos recursos adicionales también? Porque luego la cultura es muy mal tratada en los presupuestos municipales. Recibe un muy buen recurso, se incrementó para este año y para el siguiente, ya una vez que estemos como instituto, pensamos que vamos a hacer. ¿Hay que modificar reglamentos municipales? Exactamente. Esa es una buena noticia. Además, es el año de expresiones espléndidas, como este conservatorio de música. Sí, aunque tiene su propia dinámica el conservatorio. Es privado, ¿no? Es privado. Pero hay un público, hay inquietudes. Pero digamos que tenemos cerca de 600 alumnos ahí, ¿no? Hay cerca de 600 jóvenes que están estudiando música. Esto genera una dinámica cultural importante y una apreciación por la música. Además, debo decirte que se están generando estas orquestas comunitarias, que si hablamos en los lugares donde están generándose, estamos diciendo que los niños, en lugar de estar en la calle, van a estar ensayando música tres horas al día, más se ha procurado… ¿Eso es dentro del plan del gobierno del Estado? ¿O esto es aparte? No, esto es aparte. ¿Por qué hay un plan de orquestas? Te lo platico, sí. No, 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 para adelante. Te lo platico esto porque, bueno, formé parte del patronato del conservatorio y obviamente desde ahí se impulsó esta posibilidad. Ya es una realidad. Tenemos niños aprendiendo música, todavía no haciendo música, sino aprendiéndola. Y ya este año tuvieron su segundo concierto de Navidad. En comunidades marginadas, en comunidades… Donde está la problemática de la que platicábamos. Tema de creación de tejido social importante, como mencionabas al principio de esta charla. Exactamente. Y con ellos hemos, tanto con el conservatorio como con otros grupos interesados en incidir en ese tipo de situaciones, hemos avanzado. Pero nada más la música. Por ejemplo, este domingo, en el barrio de Tierras Negras, uno de los más tradicionales de Celaya, sí, hay un encuentro de bandas de viento, también generada desde el propio barrio. O sea, nosotros como unidad de cultura, como SISMA, como Sistema Municipal de Arte y Cultura, solamente los acompañamos, pero ellos realizaron toda la organización y todo. Entonces, todavía es cuando uno dice, qué bueno que existan este tipo de situaciones. Y que la sociedad se sume al esfuerzo del gobierno. Exactamente. Que no sea una tarea única del gobierno tiene por qué cero. Muy bien. Qué bueno. Pues felicidades por eso, por la creación del nuevo Instituto de Cultura y estaremos atentos. Ahí luego invitamos a sus titulares. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Al contrario a ti. Un gusto platicar con el presidente municipal de Celaya, el ingeniero Ramón Lemos Muñoz. Leo, qué bueno, pues echándole ganas a esta situación de que ya no es fácil ser alcalde en estos tiempos. Están muy complicadas nuestras ciudades. Sí, pero es una tarea bonita, no deja de serlo. Y luego estamos ahí nosotros criticando, pero esa es nuestra charla. También. Muchísimas gracias. Están muy agradables. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a continuar en el programa. Tenemos información para cerrar todavía. Regresamos después de la pausa. Regresamos. Regresamos.